Quiero que me invites a bailar ¡Ya es vivo! ¡Ahí va los polios todos! ¡Ya es una canción! Pienso que ese ritmo lento Nos activa el lejos y poco a poco pintará los sentimientos Siento correr por mi cuerpo Desasiones que repitas, se celebra y se abrazan con el viento ¡Ya! ¡Eso te lo llamo! ¡Eso te lo quiso! ¡Eso te lo quiso! ¡Eso te lo quiso! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Más! ¡Eso! ¡Eso te lo quiso! ¡Eso te lo quiso! ¡Eso! ¡Justo te lo quiso! ¡Eso te lo quiso! ¡En que nos miremos sin hablar! ¡Eso te lo quiso! ¡Eso te lo quiso! ¡Ha, tu! Quiero volver contigo Puedo sentir el sol y el destino Vamos a mover el cuerpo El destino Vamos a mover el destino Aquí como mira esta melodía Se vuelve su corazón Ay chicos Wow creo que Sony está conectada Wow bailé demasiado Creo que nunca había Entrado calor así Tanto Pero bueno ahora ya entré en calor Ya estoy para hacer la función lista Preparada Ahorita empezamos a bailar cumbi Y toda la cosa Te mando un beso grande ahí Y chao